Oye, ¿qué novela traen con lo del niño este que un señor empujó y aventó? Explícame la situación, porque veo mucho alboroto. Sí, lo estábamos viendo ahorita en pantalla. Explícame. Sí, estaba al final del partido, va Esteban Andrada a una zona de la tribuna, atrás de la portería, y hay unos niños enfrente, que es a los que Andrada les iba a dar algo. Es Nahuel, Díaz. Sí, llevan dos veces que me pasa hoy. Se acerca y le da los guantes a un niño, y hay otro niño ahí también atrás esperando por su regalo. Y un señor, pues, lo jala y casi, casi lo manda hasta el suelo. ¿Dónde? Ahí se ve. Hay otra toma atrás en donde se ve mucho mejor, en donde se ve bastante, bastante mejor cómo lo terminan jalando. Es ese niño. Yo no veo lo que tú dices. Ahí va, ahí va, Willy. Esa es la toma. Es el señor de la izquierda, el niño que está adelantito. Ahí se ve dónde lo va. Ah, qué feo. ¿Lo tumba? ¿Tumbó al niño? O sea, el pelado ese. Para que su hijo agarrara la playera. No, 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 qué chafo. Quitó un niño, lo jaló del hombro. ¿Quién es ese pelado? Es para que lo veten del estadio, no lo vuelvan a dejar entrar. No sé si se conoce para vetarlo del estadio. Claro que sí. No, yo no sé. A ver, a ver, a ver, a ver. A mis hijos no me los vas a tocar. Ah, claro. O sea, en esa parte individual. A mis hijos no me los vas a tocar. Y él no es un pelado que pueda tener él. Ese pelado no puede tocar a ningún niño en el estadio. Yo le comentaba a Edu. Quítale el abono a ese. Yo le comentaba a Edu. Barbaján.